Fullscreen esto, avísenme si se pierde la... si se ve en negro, o sea, si perdemos todo el stream. Si perdemos todo el stream, vuelvo al Meet y listo. Sí, se ve bien. Coy. Listo, estamos en el aire. Bueno, estamos en el aire. Bueno, chicos, buen día. Buenas tardes, ¿cómo andan? Me recordarán de clases pasadas como la de TDA. Hola, hoy vamos a ver los primeros TDAs. Primeros porque son más de uno. Yo voy a arrancar hoy con Pilas, que es el primer TDA que vamos a estar viendo. Después le vamos a pasar el comando a las chicas, a Valen y a Tefi, para que les hablen de colas. Y después vamos a volver conmigo para ver el último TDA de la noche ya siendo listas. Para arrancar. Ahora, ¿se ve bien? Está todo en orden, ¿no? Estoy usando el OBS, así que si se ve bien ahora, no voy a tocar nada y voy a suponer que se está viendo tranquilo. Y iniciemos con un poquito de participación, a ver si alguno se anima. ¿Qué es una pila para ustedes? ¿O qué entienden por una pila? ¿Vale cualquier tipo de respuesta que ustedes quieran dar? Cosas apiladas. Cosas apiladas, está bien, me gusta. Una cosa arriba y la otra. Ok, una cosa arriba y la otra. ¿Algún ejemplo de la vida real? Las bandejas del Burger King. Las bandejas del Burger King, perfecto. Cuando vos terminás de usarlas, idealmente uno tira a la basura y las va apoyando. Una pila de libros, una pila de platos. Bueno, esos ejemplos y muchos más se pueden modelar o se pueden intentar modelar en la programación como una pila. Una pila no es más que eso. Es una estructura de datos utilizada para apilar, se dice apilar, elementos. Se los agrupa de una manera determinada. Con una, nosotros decimos de una manera determinada o con una política en particular. Uno sabe que, por ejemplo, cuando vos estás lavando los platos, a menos que seas una persona muy, muy particular, vos no sacás el plato que está abajo de todo para lavarlo y potencialmente tirás todo. Sino que agarras el de arriba de todo, que es el más fácil de sacar, lo limpias y lo pasas a otra pila y agarras el siguiente que está arriba y pasa. Bueno, esa política, ese tipo de comportamiento, nosotros lo modelamos y lo llamamos, lo hacemos llamar Lasting First Out. Es una política LIFO. Y esto va a actuar como manera de contrato que va a tener este TDA. Nosotros vamos a poder ver el tope de la pila, nosotros vamos a poder apilar cosas y desapilar cosas, pero nunca vamos a poder sacar, a ver, voy a activar el puntero ya que estoy. Se ve y creo que no perdí nada. Nosotros vamos a poder apilar y desapilar elementos, pero nunca vamos a poder tener acceso a los elementos que están abajo del 2 en este caso, por ejemplo. Si yo quiero acceder al 3, no tengo otra manera de acceder al 3 que no sea sacando el 2, sacando el 7 y ahí sacando el 3. Es decir, los elementos que están por debajo del tope son inaccesibles para este TDA. Tiene unas operaciones bastante básicas, es nuestro primero TDA, no vamos a hacer algo súper loco. Nosotros podemos crear el elemento pila, nosotros podemos destruir el elemento pila. Una vez que destruimos el elemento pila, tengan en cuenta que tenemos que eliminar todos los elementos que forman parte de este TDA. O sea, no es solamente eliminar la estructura, sino que tenemos que ocuparnos de eliminar la estructura con su contenido. Nosotros vamos a poder interactuar de la pila mediante 4 operaciones. Entonces, apilar, llamada push, la van a ver mucho. Generalmente yo les pongo la traducción en inglés porque muchas veces cuando ustedes busquen por Google o por Stack Overflow información sobre la implementación de estos tipos de datos, la van a encontrar en inglés y no tanto en castellano. Por eso es coherente que ustedes tengan también la traducción. Nosotros podemos hacer una operación de push, o sea, apilar un elemento, desapilar un elemento, llamada operación de pop. La operación top, que nos va a devolver qué hay en el tope, si es que hay algo, porque la pila puede estar vacía. Y eso también nos lo va a decir otra operación que podemos hacer, que es la consulta de eCertio, si la pila está vacía. Como siempre les digo, si tienen alguna duda, seguro los veo más rápido escuchándolos. Igual ahora tengo el casteo del chat ahí en la imagen, así que seguro los voy a leer más rápido. Pero por las dudas, siempre prendan el micrófono ante cualquier duda. Arranquemos tranqui con un ejemplito. Este es un ejemplo de pila. En particular, esta pila solo almacena números. Almacena el 9, el 4, el 3, el 7 y el 2 en este momento. Si yo quiero saber si tiene el 9, no tengo forma de saberlo. Pero tengan eso en cuenta. O sea, la operación tope solamente me va a devolver información sobre lo que hay en el tope de la pila. Entonces, ante la pregunta, che, ¿hay un 9? La realidad es que, no sé, la única operación con la que vos me podés hablar siendo una pila es tope. Y el tope te va a decir, hay un 2. Entonces, ¿9 hay? No lo sé. Pero seguro hay un 2. Tengan eso en cuenta. O sea, tendría que desapilarlo para saber que está el 9, imagino. O sea, para saber si vos guardaste elementos y llevas un control de los elementos guardados, seguramente hay maneras mejores que desapilar toda una pila para ver si guardaste efectivamente el 9. Pero, si a vos te dan una pila ya existente, con elementos ya puestos, y tus únicas operaciones son estas, no tenés manera de saber qué hay adentro de la pila a menos que empieces a desapilar los elementos. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. O sea, esto es por la política que dijimos hace un ratito de LIFO. El elemento, volvamos atrás, el elemento último en entrar es el primero en salir. Lo que pasa es que como vos vas apilando, supongamos que los platos tienen nombres en el momento en que los están lavando, y te dicen, che, vos ya lavaste el plato de tal, y supongamos que no podés ver los platos que ya tenés lavados, no lo sabés, solo sé que tengo arriba de todo el plato de Valen. Entonces, si abajo está el de Tefi, que me preguntan, che, ya está lavado, la verdad es que no sé, o está el plato de Tefi ahí, no tengo idea. No con estas operaciones. ¿Por qué? Porque en este momento estamos usando una de las cláusulas de lo que es un TDA, que es el encapsulamiento. Nosotros no podemos ver adentro del TDA. O sea, no podemos ver el contenido. La única forma de interactuar que tenemos con él es apilando, desapilando, viendo el tope o preguntando si está vacío. Bueno, creando y destruyendo sí, pero son anecdóticos para lo que sería una operación per se. Crear y destruir solamente crean y destruyen un elemento y lo van a tener todos los TDA. Spoiler alert. En el caso en el que nosotros queremos hacer una operación de desapilar, sale el 2, no puede salir otro elemento. Siempre que desapilamos algo va a desapilarse desde el tope de la pila. Recuerden esto para el siguiente tema que vamos a ver, que es pola también, que se comporta obviamente de una manera diferente. Si yo quiero sacar el 4, voy a tener que hacer tantas operaciones de desapilar como posas allá que no sean un 4 en el tope. Ahora el tope se movió, el tope es 7 de la pila y tiene 4 elementos. Dios, se aprendió a romper. Si nosotros ahora queremos apilar otro elemento, tenemos que utilizar una operación apilar, apilamos el 8 y el tope sube. Ahora ya no sabemos si el 7 es parte de la pila o no. Bueno, ¿me entienden? Cuando yo les digo que no sabemos. Obviamente si llevamos un control de los elementos agregados con otro TDA, por ejemplo, lo vamos a saber. Lo que digo es que con la pila no tenemos forma de consultarlo. No en este momento. Si uno quisiera evitar de alguna manera, y esto lo digo como una nota, el contrato del TDA, que sea distinto de estas operaciones, puede hacerlo. O sea, estas operaciones que nosotros estamos definiendo para el TDA son las operaciones básicas. Obviamente, esto es un punto de base para el momento en donde ustedes quieran crear un nuevo TDA. Si el día de mañana ustedes ven correcto o útil que haya una operación más del elemento pila que diga imprimir elementos, pueden tranquilamente hacerla. Todo eso depende, y recuerden la clase de TDA, del contrato que ustedes quieran tener con el usuario. El top que hacía, hay una pregunta de Daniel Kim, no sé si es la última porque no sé si cropie bien el chat, pero el top que hacía, lo que hace top es que devuelve el elemento que hay. Ojo, no lo desapila. Muchas veces, un error muy frecuente cuando ustedes están implementando este TDA, es que cuando hacen la operación tope o la empiezan a implementar, muestran y desapilan el elemento. Es como si hicieran dos operaciones juntas. La operación top, o obtener tope o como ustedes la quieran llamar, solo dice hay un 2, no desapila el 2. ¿Se entendió? Bien. ¿Dudas, preguntas hasta acá, alguna otra consulta que quieran hacer sobre lo que es el qué, digamos, de este TDA? Antes de meternos al cómo. No. Ok, bien, perfecto. Bueno, hay un millón de implementaciones del TDA PILA, en particular, tres implementaciones interesantes que vamos a ver a lo largo de hoy, de esta clase, es Vector Estático, Vector Dinámico y PILA como lista de nodos. A veces pienso que tengo que sacar este slide porque un poco les spoileo por qué vamos avanzando de implementaciones, pero no importa. Primera implementación. Vector Estático. ¿Qué se imaginan que hace antes de verlo? ¿Cómo pensarían o cómo se les ocurriría a ustedes hacer una implementación de PILA con un vector estático? ¿Qué tendrían? Sí o sí. Perdón, hay una pregunta. ¿Desapilar además devuelve o solo desapila? Desapilar, devuelve. O sea, desapila y devuelve el objeto. Podrías hacer una implementación que sea distinta, pero si vamos, antes de seguir avanzando con esto, si vamos a términos de utilidad, es muy probable que si vos desapilás un elemento es porque querés empezar a operar con él. Entonces, no veo útil solo desapilar un elemento y no devolverlo. Sería como, desapilo el plato, pero no lo tengo en mis manos para lavar ese plato. Vector estático no tiene mucha ciencia. Es literalmente utilizar un vector estático como la implementación de la PILA, pero siempre hay que tener en cuenta cómo vamos a tratar las operaciones adentro de este tipo de datos. O sea, no dentro del tipo de datos, sino, perdón, en la implementación. ¿Qué particularidad tienen en un vector estático que no debería ser igual cuando tratamos con una PILA? ¿Se les ocurre? Capacidad fija. Sí, la capacidad es fija, pero no es la propiedad que estoy buscando. Si yo, por ejemplo, acá en este escenario, yo tengo un vector de 5 posiciones y quiero acceder, supónganse que está lleno, quiero acceder a la del medio, con un vector estático puedo. ¿Estamos de acuerdo? Podés ver todos los elementos y no solo podés verlos. Sí, alguien iba a hablar. ¿No? Se arrepintió. Bueno, cualquier cosita. No, no, dije sí. Ah, ok. Los puedo ver y no solo los puedo ver. En un vector estático, así simple, sin encapsularlo en un TDA, yo puedo acceder a cualquier elemento. O sea, si a mí me dicen, che, tenés todos los elementos llenos, dame el tercero. Bueno, voy, agarro el tercero y te lo doy. Eso está rompiendo con lo que es la implementación de lista. ¿Están todos juntos en memoria? Sí, sí, o sea, están en memoria, están en memoria contigua. En este momento el vector estático está en el stack, pero no es un problema eso. O sea, el cómo guardes los elementos, si están contiguos o no contiguos en la implementación, a mí no me importa. Lo que pasa es que si vos solo tuvieras un vector y no estaría encapsulado en la pila, perdón, podrías acceder a cualquier posición. Entonces, uno de los trabajos más importantes que hay que tener en cuenta en esta implementación es, ojo, cuando accedemos a los elementos. Si el usuario quiere acceder adentro del vector estático, no puede hacerlo. En el TDA encapsulamos eso y al solo dejarlo interactuar con nosotros como apilar-desapilar, solamente vamos a interactuar con el tope. Para implementarlo con un vector estático nosotros tenemos, bueno, la pila, como ya les dije, representada como un vector. Vamos a tener una variable que se llame tope en el TDA, que va a tener cantidad de elementos almacenados y capacidad 5, cantidad de elementos que puedo almacenar. Con esta implementación simple nosotros podemos empezar a operar, digamos, con el TDA. El tope lo estamos usando de dos maneras. No solo nos dice la cantidad de elementos, sino que también nos dice cuál es el último elemento insertado. Si tope está en cero, cantidad de elementos actuales almacenados es cero y la posición que puedo acceder es cero. No tengo que avanzar ni retroceder posiciones. ¿Puedo apilar con la pila así vacía en este escenario? Sí, no. Sí. Oh, no lo entendí. Bien, sí. ¿Por qué? Y lo acabo de spoilear sin verlo. ¿Porque tiene capacidad? Porque tiene capacidad. ¿Y cómo te das cuenta que tiene capacidad? Porque el tope es menor a la capacidad. Exactamente. El tope, bueno, es distinto a la capacidad, puedo apilar. ¿La pila está vacía? ¿El tope igual a cero? Sí, está vacía. Exacto. El tope es igual a cero, entonces la pila está vacía. ¿Puedo desapilar? No. ¿Por qué no? Porque está vacía. Exactamente. Y está vacía se traduce como que el tope es igual a cero. Hasta ahí se entendió. O sea, esas tres preguntas son, digamos, la parte de la lógica de negocio de este TDA. O sea, si tope es 5, ya vamos a ese ejemplo. Hay más ejemplos para practicar esto. Imagínense que ahora apilé el elemento 55. ¿Cómo? Yo podía apilar, porque el tope era distinto de la capacidad. Ninguna otra pregunta me importa para apilar. Inserto el elemento 55. Ahora el tope vale 1 y la capacidad vale 5. Repitamos las mismas preguntas. ¿Puedo apilar? Sí. ¿Por qué? Porque el tope es menor a la capacidad. O es distinto. Exacto. Es distinto, es menor. Cuestión de implementación, pero sí. ¿La pila está vacía? No. No. Ok, ¿por qué? El tope es distinto de cero. Exacto. ¿Puedo desapilar? Sí. ¿Por qué? Porque el tope es distinto de cero. Exacto. Ok. Sé que es tal vez un poco envolante hacer muchas veces las mismas preguntas, pero empezamos a detectar cierto patrón. Entonces, en el momento de hacer algunas operaciones, hay como 3 cuestiones fundamentales que tenemos que tener en cuenta a la hora de implementar esto como un vector estático. Básicamente, tenemos que llevar control del tope, tenemos que llevar control de la capacidad. Y con esas 2 cosas, ya está. O sea, los casos escenario para apilar o desapilar cosas están casi que clarísimos. No les quiero decir que son 3 if boludos, pero son 3 if boludos la lógica de esto. Apilo el elemento 6. Espero que YouTube no me censure por los insultos. Ahora, el tope vale 2, la capacidad vale 5. Repetimos las mismas preguntas, no se las voy a hacer. Creo que entendieron. Si alguien no entendió, es el momento exacto para decirme, Nico, no entendí, y hacemos con él la pregunta. ¿Alguien no entendió hasta ahora? Voy a tomar eso como 1. No. O sea, que sí, entendieron. ¿Puedo apilar? Sí, puedo apilar porque el tope es distinto de la capacidad. ¿La pila está vacía? No, el tope es distinto de 0. ¿Puedo desapilar? Sí, el tope es distinto de 0. Hacemos un fast forward. Apilo más elementos y apilo hasta el elemento 14, que es el último. En este caso escenario, el tope vale 5, la capacidad vale 5. Mismas preguntas de siempre. ¿Puedo apilar algo? No. ¿Por qué no? Porque el tope es igual a la capacidad. Exactamente. ¿La pila está vacía? Ya lo sabemos. No, el tope es distinto de 0. ¿Puedo desapilar? Sí, el tope es distinto de 0, así que no hay ningún problema. ¿Puedo...? Bueno, imagínense que desapilo, desapilo el elemento 14. Ahora el tope se movió, se movió hacia 4, la capacidad de 5. Mismas preguntas de siempre. ¿Puedo apilar? Sí, el tope es distinto. ¿La pila está vacía? No, el tope es distinto de 0. ¿Puedo desapilar? Sí, tope es distinto de 0. Mini, mini cachito de código, por si algún día tienen que, no creo, pero pueden en algún momento implementar una pila como un elemento estático, un vector estático, perdón. Tenemos un typef struct de pila, el tope va a ser un número entero, representa la cantidad de elementos almacenados. Y vamos a tener un void asterisco, que sean los elementos, con la capacidad de la pila. Es un vector donde se van a almacenar los elementos. ¿Alguna duda con esta implementación? ¿Algún detalle que ustedes vean o algo en particular? Si fuera un vector dinámico, ¿sería void asterisco asterisco? O sea, sí, pero por ahora estamos con vectores estáticos. La razón por la que yo guardo voids asteriscos es porque yo quiero almacenar cualquier tipo de dato. O sea, en los ejemplos es más claro tal vez verlo con números. Sería muy molesto ponerles un tipo de Pokémon y poner Pikachu y cosas y detalles que no nos van a hacer al entendimiento de esto. Pero en este caso particular tenemos un vector estático de elementos con void asterisco para guardar cualquier tipo de elemento. Pero si pones void asterisco a un vector, digamos. Void, repetime. O sea, cuando pones elementos, esos corchetes así, ¿ya no es un vector eso? O sea, digamos, si suenas como un puntero ya. Es un vector estático de punteros. Pero la trampa está acá. La trampa está acá. ¿Pila dónde va a vivir? ¿Pila, la pila, no los elementos de la pila, la pila en el stack o en el heap? Depende. No, en el stack. Supongo porque no reservaste en ningún momento nada del heap. Digamos, no. No podés acceder al heap. Ténganlo en cuenta. Claro, ténganlo en cuenta como una pequeña trampa. Esto es un tipo de dato. Si yo eventualmente defino pila t asterisco, va a vivir todo en el heap. Pero no era la idea romperles la cabeza con esa pregunta. Pero para que lo tengan en cuenta. Esta es la definición de un tipo de dato. Esto no creo nada todavía. Si yo hago pila t, espacio, una pila, ya está. Ahora sí, pila t vive en el stack, no es ningún puntero ni nada raro. Si hago pila asterisco t, perdón, pila guión bajo t asterisco, una pila, igual m aloc, bla, 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 bla. Ahí estoy haciendo vivir todo allá. Pero lo que no cambia es que el vector sigue siendo estático. O sea, estático significa no que vive en el stack, sino que tiene un ancho, un ancho, no, perdón, un largo fijo. ¿Se entendió? Sí, ahí quedó claro. Ok. ¿Alguien no entendió esa parte? Por las dudas. Porque algunos a veces la derrapan con punteros. Ok, veo sí, veo sí, veo sí. Ok, cualquier otra duda, pregúntenla. Pregúntenla. O ahora, o si después les surge en Slack. Creo que sí. Cualquier cosita, pregunten, posta. Típico problema. ¿Qué pasa si quiero almacenar más elementos? O sea, si yo estoy en este caso en particular. Tenés que hacer otro vector. Claro. El problema es que esto es un vector estático, digamos, no es que vamos a poder crearlo ni nada. O sea, si solo tengo esto, suponiendo que no voy a poder agrandarlo. Yo no puedo hacer nada más. Acá estoy entregado. O sea, tengo una pila que aguanta 5 elementos y si quiero agregar 6, seguimos. Tenés que cambiar la capacidad. Claro, lo que pasa es que no puedo cambiar la capacidad de un vector estático. Acuérdense que esto es estático. En ejecución no podés agrandarlo exactamente. Tendría que cortar todo, meditar el código, etc. Antes de pasar a la solución de esto. ¿Para ustedes esto? ¿Es una buena implementación? Pregunta filosófica. No importa, pero está bueno para que lo piensen. Depende. O sea, supongo que si tenés exactamente el tamaño de la pila que necesitas y qué sé yo, por ahí, no hace falta hacerlo de la otra manera. Exactamente. O sea, la respuesta es que esto depende. No es que es una mala implementación. Es una implementación simple, sí, parece una implementación bastante simple. Pero tengan en cuenta que puede haber un momento determinado donde ustedes tengan que hacer una solución donde tienen pocos recursos y donde la memoria no es infinita. O donde simplemente ustedes tienen 5 sensores que esos 5 valores se van a guardar en una posición de la pila cada uno y nunca va a haber más de 5. Entonces, ¿para qué van a hacer una implementación capaz de guardar un millón de elementos si solamente necesitan 5? O sea, no significa que esta es una mala implementación. ¿Puede ser una implementación simple? Bueno, dale, se los concedo. Puede ser simple. Pero no es una mala implementación. Esta implementación en una solución determinada seguro viene a realidad y nos sirve para resolver el problema, que en definitiva es lo que tenemos que hacer. A veces uno trata de hacer algo que sea flexible, mega flexible, capaz de aguantar un millón de elementos. Se lo cobramos a alguien como lo que es una implementación que sea capaz de aguantar un millón de elementos. Y esa persona te va a decir, che, ¿por qué me mataste con el precio? No, porque puede guardar todo esto. Y si yo necesitaba 5. Bueno, ténganlo en cuenta. Ténganlo en cuenta para siempre que se hagan estas preguntas de por qué, si sirve o no, o si es bueno o no, piensen en por qué o para qué. Resolviendo el problema de, obviamente, el espacio limitado, tenemos la segunda implementación, que es con un vector ahora sí dinámico. Ustedes conocen ya lo que es un vector dinámico porque lo tuvieron que tratar de alguna manera en el TP1. Y justamente resuelve este escenario. Yo tengo, imagínense ahora, que esta misma implementación es con un vector dinámico. Ya no estamos hablando de vectores estáticos. Tengo la pila llena, el tope 5, el tamaño, no la capacidad ahora. O sea, ahora le cambié el nombre. Detalle muy bobo, pero que tiene que ver con unas pequeñas correcciones que les hicimos también con los TPs. Entonces, importa mucho cómo lo llaman. En una era capacidad, ahora estamos hablando de tamaño. La capacidad tiene un límite. El tamaño, no, o al menos no debería darte la misma impresión. Piénsenlo bien porque como nombran algunos ítems en los TDAs que ustedes hacen o en las soluciones que hacen, importa mucho a la hora de cuando alguien tiene que leer código. Bueno, no me extiendo con eso igualmente. 5 elementos, tope 5, tamaño 5. ¿Puedo apilar? ¿Puedo apilar? Perdón que la vuelva a hacer, pero vamos, va a cambiar, se lo juro. ¿Puedo apilar? Sí. Bien. Porque puedo pedir más memoria. Esta implementación ahora es vector dinámico. Y no importa que hayamos llenado la pila, ahora tenemos una forma de solucionar ese problema. Está vacía, no, el tope es distinto de cero. Puedo desapilar, sí, el tope es distinto de cero. ¿Qué hago? Agarro el vector y yo tenía un vector de 5 posiciones. Entonces, lo agrandé en el doble, por ejemplo. Y ahora tengo una pila del doble de tamaño con el tope en 5 y el tamaño en 5. Esta operación, les hago a ustedes una pregunta. ¿Es una operación que va a ver el usuario? ¿El agrandar pila o duplicar tamaño o como quieran llamarla? No. No. Perfecto. ¿Por qué? Sí, porque Agarro necesita, ¿no? Exacto. Él no lo necesita saber. Porque ahí está, muy buena respuesta ahí. Es un detalle de la implementación. Es el cómo. Yo tengo un elemento y lo quiero apilar. Vos hacete cargo. No me interesa. No es que me tenés que contestar y decir, che, pero duplicás el tamaño. Sí, dale, duplique el tamaño. No, obvio que quiero duplicar el tamaño. Yo quiero meter un elemento. La única cosa con la que tenés que interactuar conmigo es meter un elemento. Sí, no. Si no se pudo, decime por qué, obviamente. No está en el contrato. Exactamente. Pregunta filosófica 2. ¿Cuánto agrandamos el vector? O sea, yo acá tomé la decisión random de decir doble. De a uno. Depende del problema, supongo. Depende del problema, correcto. Pero, a ver, Luciano, no sé si tenés micrófono, pero ¿por qué para vos de a uno? Yo supongo que porque como el usuario te va dando de a un elemento, vas apilando de a uno y vas agregando de a uno. Si no, como que te sobran siempre muchos. Sí. O sea, sí y no. Es verdad que pasa eso y el usuario siempre va a agregar de a uno, al menos con nuestra implementación. Pero, ¿qué pasa cada vez que vos tenés que llenar un espacio más de memoria? Digamos, cada vez que vos tenés la pila llena y tenés que agrandar porque el usuario quiere agregar cosas. ¿Qué está pasando por atrás? O sea, ¿qué está pasando en el backend del programa? Claro, estás pidiendo más memoria o reservando más memoria. Entonces, sí, tenés razón. Estás pidiendo, estás reservando más memoria. Perdón, me voy a adelantar. Sí, voy a eso. Yo lo pensé como fgetzaloc y después btrad en uno lo duplicamos y en otro nada más le sumamos un elemento. Claro, pero no lo piensen tanto en el tpe. O sea, como vos dijiste, depende en parte del problema y es verdad que es poco performante agrandar en uno. Ahora, tal vez agrandar en uno a veces sea útil si vos sabés cómo crecen esos datos. O sea, es muy importante saber en qué fases y en qué momentos del TDA estos va a haber una fase de input, una fase de output. O sea, cuánto se va a agrandar la pila, cuánto se va a achicar la pila. La realidad es que obviamente ustedes en sus laburos, si en algún momento laburan con algo parecido a esto, van a tener que preguntar, che, ¿cuánto crece la pila? Y seguro que hasta 100 crece, pero no creo que pase de los 150 valores. Mandale 200 para estar seguro. Bueno, ahí ya tenés un rango. Y otra pregunta sería, che, ¿cuánta es la frecuencia de update o de add de nuevos valores? Y de repente podés estar una hora sin que pase nada, pero de repente ahí de 7 de la tarde a 8 de la noche, como hacen una carga de los servidores, vienen a razón de 200 ítems por segundo. Bueno, ahí claramente agrandar de a 1 va a ser un momento horrible. Ahora, capaz el chabón te dice, de 5 de la mañana a 7 de la mañana, hay un elemento por minuto. Perdón, un elemento por hora. Bueno, listo, agrandalo 1. ¿Para qué vas a agrandar el doble si vos sabés que lo que va a venir es 1? Entonces, la realidad es que todo esto depende, la redimension, la redimension, depende de la implementación. Una forma de verlo, por ejemplo, una que no está ni bien ni mal, es decir, ok, esa era otra pregunta. Bueno, las voy a editar las slides, pero otra pregunta que uno se puede hacer es, ¿cuándo redimensiono? Porque uno puede decir, bueno, cuando llegas al tope, agranda. Pero otra implementación podría ser cuando se supere el 75% de la capacidad. Yo tengo 4 posiciones, lleno 1, lleno 2, lleno 3, estoy al 75% y bueno, empecé a agrandar. Ya te atajás. Otra es cuando se llena. Cuando se llena la pila, se agranda. Y cuando desapilan, y esto se le olvidan muchas veces, también a veces hay que redimensionar. ¿Qué pasa si terminaron con una pila de 200 elementos y de repente les vaciaron a 10? No es conveniente tener 190 lugares libres. Generalmente liberar memoria es una buena práctica y una práctica que nosotros queremos. Entonces, se achica. ¿A cuánto se achica? De vuelta, depende del problema. Al 50, al 25, cuando desapila y también cuando desapilan. Ya cuando tenés menos del 75% de la capacidad, puede ser un buen momento a pensarlo. O cuando se llega al 50. A ver, hay algunas preguntas. Según lo que quiere el usuario, depende. Si el usuario sabe, está buena la pregunta. Si el usuario no sabe, mejor que ustedes pregunten sobre el problema y ustedes recomienden. Ténganlo eso en cuenta como práctica laboral igualmente, ¿no? Bueno, Mauro, el doble, porque uno va a estar... Ok, sí, va a estar relocando a cada rato, pero podrías tener un escenario donde agrandarlo al doble no te dé la memoria. O cuentes con memoria limitada porque otros procesos también la usan. Siempre fíjense en el problema. O si ya viene por contrato, ya está, no tiene nada que ver. Mínimo tamaño sería el inicial. Exactamente. Siempre les conviene tener un tamaño inicial de entrada. No les conviene tal vez inicializar con cero si ya saben que va a haber una carga grande. Che, cuando yo te prendo el programa, te voy a imputear 50. Bueno, tamaño inicial 50. ¿Para qué pensarlo tanto? O 100. Y esto me lleva a... Esta diapositiva tendría que haber estado antes, por las preguntas, a un pequeño repaso de realoc. Realoc modifica el tamaño de bloque de memoria apuntado por pointer en tamaño nuevo bytes. Todos ya lo conocen porque lo tuvieron que sí o sí implementar en el TP. Pero tengan en cuenta estas cosas del realoc. El realoc sirve siempre y cuando haya memoria contigua disponible. Es decir, si yo tengo un vector de 50, quiero agrandarlo a un vector de 100, y no hay 100 lugares contiguos de memoria disponible, el realoc va a fallar. O sea, ahí tenemos la primera y la gran debilidad del vector dinámico. Necesitamos sí o sí memoria contigua disponible. Y hoy en día pensar en memoria contigua disponible es fácil porque tenemos 16 gigas, 32 gigas de RAM, está todo buenísimo. Pero incluso a veces nos pasa que se llena la memoria, si alguno juega seguro le pasa, y la respuesta no siempre va a ser agregar más RAM. Seguramente la diferencia va a estar en cómo estás implementando tu software, tu juego, tu programa o lo que sea. A ver si hay alguna pregunta. ¿Ese era mi miedo? Exacto. Luciano, bueno, vos tenías miedo de excederte y que te quedes sin poder duplicar la memoria. Bueno, exactamente, eso está perfecto y es la debilidad que tiene el vector dinámico. ¿Qué hago si no puedo redimensionar? Nos vamos a casa, le decimos al usuario, che, compra más RAM. Se pueden reírse, pero ha habido veces donde la gente dice compra más RAM, literalmente. A veces es la respuesta. Tiene una pregunta, Eloy. Sí. Audio o tipeo. Descarga más RAM, exactamente. Redactando, ok. Si tenés micrófono, dale. Si no, te esperamos. Presento el siguiente tema mientras estás redactando por las dudas. Así no te meto presión. Bueno, ¿cuál es la respuesta? La respuesta no es irnos a casa, es apoyándonos en otro tipo de implementación, pero que me da el pie a presentar un mini TDA que por sí solo no es súper útil, pero se usa en un millón de cosas y en realidad lo convierte en el TDA más útil y por lo tanto más usado de toda Latinoamérica y todo el mundo. A ver, si por las características del problema estimo conveniente no redimensionar... Opa, se me movió el chat. Si por las características del problema estimo conveniente no redimensionar a cada rato, ¿puede ser una buena opción tener un poco de histéresis? Me van a tener que ayudar. Siempre es buena idea tener un poco de histéresis. O sea, eso es... No, definí mi histéresis, perdón, me mató. No como en física, viste que cuando vos subís tenés cierto límite y... O sea, ¿cuál es la idea? Vos tenés una fila de... Bueno, sí, una fila. Un vector de cinco elementos. Cuando querés apilar el sexto, tenés que agrandar, por ejemplo, al doble. Ok, pero agregaste uno y se te va al doble. Y sacaste uno y lo volvés a achicar, digamos. Y si estás siempre entre cinco y seis elementos, estás siempre a cada rato agrandando, achicando, agrandando, achicando. Es algo que sí, siempre queremos evitar. En general, les hablo en general de la vida, siempre se agranda y nunca se achica. Son muy pocos casos en los que se suele agrandar... Achicar, perdón. A veces lo van a ver por ahí en alguna implementación, en algún lenguaje, en tablas de hash que... Ustedes van agregando y dicen, che, ¿qué lenta es la operación de agregar a veces? Y de repente ven la opción, che, pero acá me da la opción de crear la tabla de hash con cierto tamaño inicial. ¿Y por qué es que tarda más una cosa que la otra? Bueno, porque cuando vos tenés de un tamaño, vas agregando y cada vez que agregas, cada tanto tiene que agrandar, ¿sí? Y esa funcionalidad de agrandar lleva su tiempo, ¿sí? Ahora, cuando achicamos, generalmente no nos importa achicar, no nos importa liberar la memoria que no estamos usando, porque estamos haciendo suposiciones que no sabemos si son ciertas. Pero básicamente, sí, si vos querés hacer una implementación de ese tipo que agrande y que achique, siempre lo mejor es tener un poco de estéresis, generalmente, por ejemplo, no sé, cuando tenés que agrandar, agranda al doble. Y después, ¿cuándo achicamos? ¿Cuándo vaciamos la mitad? Bueno, no, agranda, achica cuando, no sé, te quede un tercio de los datos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, agrandas cuando llegas al tope, agrandas al doble, y cuando achicas, achicas cuando llegas a un tercio, por ejemplo, ¿sí? Pero eso depende mucho del problema, en realidad. Sí. No sé. Sí, el problema siempre va a depender del problema, la realidad es esa. Las implementaciones que ustedes hagan van a tener que tener relación con el problema. O sea, ahí está un poco también el truquito de laburar o de ser ingeniero, ¿no? Ustedes van a tener que usar el ingenio para resolver un problema que otra persona no pudo resolver. Entonces, toda la etapa de análisis del problema que hablábamos en la clase pasada teórica, o en la anterior, ya no me acuerdo cuándo fue, está ahí. Ustedes van a tener que hacer un análisis y como creo que mismo Eloy dijo, si vos estás pensado en sistemas embebidos y tenés memoria limitada, bueno, no, claramente duplicar el tamaño de la pila no va a ser lo mejor del mundo. Ahora, tenés 16 gigas de RAM, la máquina mina bitcoins y la verdad que no te importa, bueno, tal vez esa pequeña ganancia o no ganancia de performance sea relativa y podés pensar el problema de otra manera. El que preguntó tabla de Haya, bueno, ahí Valen le contestó. Esto es un TDA que vamos a ver más adelante, no se preocupen ahora por él. Ok, bueno. De paso, para los que vienen de Python y usaron listas en Python, las listas en Python están hechas con vectores dinámicos. Cuando ustedes van agregando, por ejemplo, llegan a cierto punto, agrega un elemento, se quedó sin espacio el vector dinámico, entonces, ¿qué hace? Agranda, por ejemplo, yo que sea el doble. Entonces, ya sabe que tiene más capacidad para ir agregando y hasta que llene esa capacidad, no tiene que seguir haciendo real-log o agregar más memoria. Simplemente, llena hasta donde tiene y cuando se queda sin capacidad, agranda de nuevo y sigue usándola. Pero achicar, no achica. Así que, está muy bien. Obviamente que ahí tenemos garbage collector por medio y otras cosas que no entran en juego acá, ¿no? Pero, sí. Bien. No hay más dudas. Ok. Bueno, TDA Nudo enlazado. Este tipo de dato abstrae la idea de un contenedor que no solamente va a contener un tipo de dato determinado, sino que también podría apuntar o no al próximo elemento. Yo podría decir que es como lo más atómico que vamos a tener o que vamos a ver en lo que tipos de datos se refiere. No es un tipo de dato por sí solo. O sea, sí lo es, pero no es que se usa eso solamente, sino que se utiliza para hacer el como de muchos TDAs. Es como los eslabones que van a formar un TDA más grande. La abstracción es simple. Nosotros vamos a tener un tipo de dato que se va a almacenar y un puntero al siguiente nodo. Es eso solo la implementación. Ahora, por más que la implementación sea muy tonta, por decirlo de una manera, nos da la libertad y nos da un concepto súper potente. También, antes de avanzar al siguiente tema, tengan en cuenta que hay otros tipos de nodos que pueden llamarse dobles. No sé si está bien usado doble, pero yo les digo dobles. Entonces, que podrían tener no solo un puntero al siguiente, sino que también un puntero al anterior. O sea, al nodo que lo precede. Y esto, obviamente, es lo que necesitamos para hacer la tercera y última implementación que vamos a ver, que son los nodos enlazados. ¿Cómo vamos a implementar a la pila? La vamos a implementar como una lista de nodos enlazados. Los elementos van a ser nodos, esencialmente. O sea, el nodo va a contener al elemento que nosotros estamos guardando. Cada uno va a tener una referencia al nodo anterior. Anterior, recuerden eso. Y cuando reservamos o liberamos memoria, lo reservamos independientemente para cada nodo cuando yo quiero apilar o libero memoria para cada nodo cuando yo quiero desapilar. La gran ventaja de todo esto, y es lo que resuelve el problema de la implementación de vector dinámico, es que la memoria no tiene que ser contigua. ¿Por qué? Porque ahora estamos conteniendo al elemento en una cajita y esa cajita tiene una flecha o una dirección a la siguiente cajita. Entonces, ya no nos vamos a tener que enroscar con un maLock de duplicar tamaño. El maLock va a estar solamente en el momento en que tengo que agregar un nuevo elemento. Y el maLock no va a ser una cantidad irrisoria de memoria si duplico o triplico el tamaño. Va a ser solamente un nuevo elemento. Agregué uno nuevo, bueno, reservé memoria para un nuevo elemento. ¿Puede fallar el maLock? Sí, perdón, el maLock. Sí, puede fallar, podés quedarte sin memoria. Igual nada nos va a salvar de quedarnos sin memoria. Pero de esta manera estamos haciendo un uso mucho más racional, si quieren decir la palabra, de la memoria que nosotros vamos a tener en el sistema. ¿Cómo lo pensamos? ¿Cómo lo graficamos? En esencia, la pila va a iniciar como un puntero a el primer elemento. Esencialmente cuando la pila arranca sin nada, el puntero va a ser nul porque no tenemos nada que apuntar. Y vamos a tener también una referencia al nodo tope, que también va a ser nul en este caso porque arranca vacío. En el caso de apilar un elemento, volviendo al ejemplo del 55, se crea un nodo con el elemento 55 y tiene un puntero al nodo anterior. Como el nodo anterior no era nada, digamos, en el origen de la pila, es nul. El tope está apuntando al 55. Si ahora yo apilo un nuevo elemento, se los moví un poco porque crecerlo verticalmente era molesto, creo el nodo 6, le voy a hacer apuntar al tope de la pila, el tope de la pila era el 55, más fácil que moviendo los dedos, era el 55 y ahora el tope de la pila va a apuntar al 6. ¿Dudas hasta acá? La implementación, obviamente, con nodos va a ser más compleja. ¿Alguna duda? ¿Alguien que me dé un signo de vida para ver si no me quedé sin internet? Podés volver a la anterior. Ok. Sí, alguien iba a hablar también. Sí, no, es que no entendía justamente cómo funciona el tope en esta lista de nulos. Ok. En el caso base, sí lo entendiste. O sea, pila es nula, el tope es nulo. Sí. Ahí vamos. Bien. Luego, la pila, cuando agregamos un elemento, el tope, uy, se me está atrabando la coda, el tope va a apuntar al nuevo elemento. En el momento en que agregamos un 55, creamos el nodo. Primera instancia siempre es creamos el nodo. Le ponemos el elemento y le ponemos un puntero al nodo anterior. Como el nodo anterior no había nada, o sea, el tope era nulo, el nodo anterior al 55 es nada, porque es el tope de la pila. Después de eso no hay más nada. ¿Hasta ahí se entiende? Sí, ahí entiendo. Y el tope ahora, que es este, va a apuntar a 55. A ver, hay más preguntas. Podés volver a la anterior porque el tope es nul. El tope es nul al inicio. Al inicio de todo. Luego, cuando nosotros agregamos un nuevo elemento, cuando la pila está vacía, se crea el elemento. Se agrega el elemento. El nodo anterior va a apuntar ahora el tope, porque ya no es más el tope. El tope era nul. Entonces, va a apuntar a nul. Y el tope nuevo que va a tener la pila, ahora es el último elemento agregado, que es el 55. ¿Se entiende? La ventaja es que la memoria no va a ser contigua. Exactamente. Además de otras ventajas, pero una fundamental es, la memoria ahora no es contigua. El puntero de cerroso estaría apuntando al nodo, se me cortó. De valor, 55. Sí, exactamente. Perfecto. Bien. ¿Quedó claro? Capaz yo me rebusqué más en explicarlo, así que puede ser mala mía. OK. Avanzo, cualquier cosita me cortan. Ya apilamos el 6 en esta diapo. Al apilar un nuevo elemento, no hay más ciencia que esa. O sea, siempre va a ser repetir el mismo set de pasos y no tuve tiempo de animar estas diapos. Las otras están más animadas. Creamos el elemento, agregamos el elemento, apuntamos la referencia del nodo del nuevo elemento a lo que era el tope. El tope antes era 6. Entonces, acá lo hacemos apuntar 6. Y ahora reapuntamos el tope para que apunte al nuevo nodo agregado. Esa es la secuencia de pasos que ustedes van a tener que pensar porque, spoiler alert, un TP va a ser implementar un T de apila, tal vez, cuando ustedes lo tengan que desarrollar. Cuidado al desapilar. Errores comunes que vemos todo el tiempo o que son preguntas que nos hacen. Si yo desapiló el 29, ¿qué pasó acá? ¿Cuál es el problema visible? Por eso siempre les decimos que hagan los dibujos. De hecho, fíjense que si no, no lo podría explicar. Que está apuntando a una memoria que ya liberaste. Exactamente. O sea, está apuntando a memoria basura. Hoy en día le decimos basura porque perdió, ya el sistema operativo la descartó. ¿Y yo tengo forma de recuperar el 6 o el 55? No. Exacto. Me quedé con la pila trunca. Va, ni siquiera trunca. Me quedé sin pila. Perdí todo. Perdí todo lo que tenía al momento de desapilar. Perdiste la referencia del 6. Tope quedó apuntando a cualquier lado. Exacto. Perfecto. ¿Cómo vamos a hacer el desapilar? Y esto también tal vez lo tendría que animar. Animar las diapos en PowerPoint es complicado, así que tengo que encontrarme al tiempo. Pero tenemos que usar un nodo auxiliar. Tenemos que tener una referencia al nodo eliminar, que en este caso va a ser el 29. En este momento tenemos al tope apuntando al tope, al 29. Y el nodo eliminar eliminando también al tope. ¿Por qué no el 6? ¿Por qué no el 55? Porque la pila solo desapila el tope. No vamos a sacar nunca ni el 6, ni el 55, ni nada más. Entonces, primero haces que apunte el elemento anterior, después haces el free. No. Ese caso, de hecho, lo tengo que dibujar. Porque si vos haces el tope apunte al 6, perdiste la referencia al 29. ¿Se entiende, Julián? Julián. Julia. Qué ciego, perdón. Julián. Perfecto. O sea, si vos solo moves el tope y no tenés ningún nodo auxiliar, te decís, bueno, no, el tope ahora es 6. Bueno, ese es otro error común. Después lo voy a actualizar en las diapos. Que pierden la referencia al 29. Entonces, no pueden eliminar nada. Entonces, creamos un nodo auxiliar. Lo llamamos nodo eliminar. Lo hacemos apuntar al tope. Vale, perdón, vale. Apunta al 29, igual que el tope. Ahora sí movemos el tope. El tope ahora vale 6. Perdimos la referencia al 29. No, porque tenemos nuestro nodo a eliminar. Y ahora hacemos un free de este nodo. Así sí eliminamos correctamente un elemento. Tengan en cuenta, por favor, que no necesariamente tienen que eliminar el nodo. Tal vez lo tienen que devolver simplemente. Yo lo estoy haciendo para eliminarlo directamente. Pero a la hora de desapilar, si tienen que devolver el elemento, no lo eliminen. Devuelvan este puntero, ¿no? Obviamente, eso por las dudas lo dejo ahí. Hermoso momento. A ver si ponemos en práctica lo que vimos con, bueno, lo que vimos no, lo que vieron con Mariano. ¿Qué onda cuando estamos hablando de la complejidad de las 3 implementaciones que estuvimos viendo? Ahora sí tratemos de hacer esto participativo. A la hora de crear un vector, perdón, una pila con un vector estático. ¿Cuál creen que es la complejidad de esto? Si usan el micrófono mejor, si no, típenlo. ¿Cuánto me cuesta crear una pila con implementación de vector estático? O de uno, ¿no? O sea, digamos, es siempre igual. Sí, siempre igual. Perfecto. No, no tengan miedo. Ahí, si se equivocan, chicos, estamos para eso. Perfecto. ¿A la hora de destruir? También, o de uno. ¿Siempre? No, para mí ahí no. Ok, ¿y por qué? Porque puede haber una iteración o algo así. Para... No es exacto. O sea, puede haber una iteración, si es verdad, pero una iteración en qué, en particular. Como para ir eliminando cada elemento, pero no sé a qué te referís. Pongámoslo con este ejemplo. Si querés seguir contestando vos, si no, el que quiera. Si yo tengo el vector estático viviendo en el stack. En el stack. Es un simple vector de int. Tengo un int, corchetes, seis. Seis elementos. Y tengo que destruirlo. ¿Hay que hacer algo? ¿Va a costar algo? No, hay nada. Hay nada. Ahora, si yo tengo un vector de punteros void, que cada uno de esos elementos, punteros void, está viviendo en el heap, ¿cuánto va a costar destruir? Ah, sí, ahí es ODN. Exactamente. Sí, yo lo estaba pensando como el primero. Exactamente. Depende de los elementos. Si yo tengo que eliminarlos porque los elementos viven en el heap, entonces eso DN, porque no zafo de hacer un for int igual 0 to el largo del vector, free, lo que esté guardado ahí. Y si es simplemente un vector simple, sencillo, en el stack tirado ahí nomás, nada. En realidad nada, porque ni siquiera hay que hacer un free. Si cada elemento es a la vez otro vector. Ah, bueno, olvídate. Si cada elemento es un puntero a otro vector, bueno, es una locura, pero sí. Digamos que es ODN cuando estamos hablando de destruir la pila. Destruir los elementos puede ser ODN factorial, hasta donde yo sé, eso no lo sé. Pero la pila va a tardar ODN. Lo que esté adentro, no lo sé. Bueno, lo spoilyé. ¿Cuánto va a valer un push o cuánto nos va a costar hacer un push? ODN 1. Es nada más agregar el elemento al vector. Y hacer un pop, exacto. Es bajar el tope 1, así que ODN. Exactamente. Vector dinámico, ¿cuánto nos va a costar crearlo? ODN. ¿Por qué? Para mí ODN, pero... ¿Por qué ODN? No, ODN tenés que ser un solo malo. Claro, crearlo, no poblarlo. Crearlo es ODN. ¿Destruir? Y puede pasar lo mismo que pasó con el estático. Exactamente. Puede ser OD1 o puede ser ODN, dependiendo de si estoy guardando valores ahí nomás, o los valores también los tengo que ir liberando. ¿La operación de push en un vector dinámico? O de 1 puede ser. Si lo tenés que agrandar... Oh, sí, siempre de 1, ¿no? No. El problema es que tenés que recorrerlo todo para ver hasta dónde está el tope, ¿o no? No, 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 no. ¿Por qué? Vos la referencia al tope la llevas. El tema con... Es que si lo realocás y tiene que copiarlo. Exacto. Recuerden que era O. O sea, el O es el peor caso escenario. Si yo tengo un vector dinámico de 5 posiciones, vacías, y agrego algo, O de 1. Pero la notación de complejidad que nosotros estamos usando apunta al peor caso escenario. En el peor momento posible, ¿cómo va a performar esto? Como ODN. Porque en el peor caso escenario, yo tengo el vector lleno, tengo que agregar un nuevo elemento, tuve que hacer un malloc, tuve que copiar todos los valores a las nuevas posiciones de memoria, porque encontré un espacio de memoria contigua más grande. y copié valor por valor hasta llegar al final y le agregué uno más. ¿Se entiende? Sí. Sí, perfecto. No me digan, perfecto. Para eliminar cada elemento, y si cada elemento... Uh, a ver, un segundo. ¿Hay preguntas? O de 1 porque se queda vacío. Sí, eso es. Ah, perfecto. Listo. Respondiendo. Perfecto, perfecto. Y para hacer el pop. Igual, ODN. Exactamente. De vuelta, peor caso escenario, si estamos haciendo una implementación donde al popear tengo que realocar memoria porque achico el vector, etcétera, etcétera, de vuelta, busco un realoc, es discutible, tal vez, no sé si Lucas tal vez me quiere tirar un comentario, yo no me acuerdo si esto lo habíamos discutido una vuelta o tengo mala memoria, pero ponle implementación donde tenés que realocar, yo le pondría a ODN. Lucas no dijo nada, voy a aprovechar mi momento y me voy a escapar a la siguiente pregunta de nodos enlazados. Vayamos corriendo. Bueno, es cuestionable lo de ODN, pero es cuestionable ponerle otra cosa también. Acuérdense que acá siempre hacemos el análisis en el infinito, ¿sí? Ya empecemos por el que el infinito no existe, ya de ahí para arriba estamos al horno. ¿Qué pasa cuando hacemos un realoc? ¿Cuál es el peor caso del realoc? El peor caso del realoc es que el sistema operativo no tenga un espacio siguiente para darnos al bloque que tenemos, entonces tiene que reservar un bloque nuevo y copiar todos los elementos uno por uno, ¿sí? Entonces por eso es ODN, porque cada vez que agrandamos, ¿el peor caso cuál es? Es metimos algo en nuestro vector dinámico y justo era el último lugar que teníamos, ¿sí? Hay que reservar más memoria. Bueno, entonces el realoc, el peor caso del realoc de nuevo es tener que copiar todo un lugar nuevo, por eso ODN básicamente. Está claro que ese peor caso no pasa siempre, no pasa todas las veces que usamos la primitiva, digamos, y por eso es un peor de los peores casos y por eso es un poco exagerado. Pero bueno, en esta materia exageramos un poco. Si no, vayan exactas, podríamos. Claro, vayan exactas. No, pero fuera de broma, básicamente esa es la justificación, pero sí, no es ODN si hacen un análisis fino, pero acá no lo vamos a hacer el análisis fino. Me parece que vamos a lo bruto, al peor caso posible. Bien, implementación de nodos enlazados. ¿Crear? ¿Cuánto va a costar? OD1. OD1, perfecto. No hay mucha ciencia, estamos creando simplemente. Destruirlo, destruir la pila. Uy, ahí tengo dudas. No sé si ODN. Para mí ODN. ¿Puedes ser? Porque tenés que ir siguiendo todo. Pregunto, pregunto al que tenía, al que tiene dudas, que no me aparecen los nombres de quien habla. ¿Por qué? ¿Estabas entre ODN o? O algo peor que ODN. ¿Por qué? Porque tienes que justamente, ah, no, pero esto es en el, bueno, no sé si aplique lo mismo. Acordate que esto es en la pila. O sea, obviamente puede haber un elemento tan rebuscadamente armado que te puede tildar la compu. Estamos de acuerdo. Pero vos te tenés que abstraer de lo que tenga el contenido del elemento en ese caso. Porque sí, obvio, puede haber una estructura de datos de elemento que sea n factorial y explota todo. Pero en realidad el problema no está del lado de la implementación de la pila, sino que el problema está en que pusiste un elemento que era un loop infinito, no sé. Y, bueno, murió todo. ¿Se entiende? No sé si iba por ahí la duda. Sí, o sea, yo lo que pensaba era, pero creo que va más con el pop, no con el destruir. Así que me parece que ODN sí está bien. Ok, ya vamos a llegar. Exactamente es ODN porque, fíjense qué curioso, ¿no? En los otros había que pensar el peor caso escenario. Pero cuando hablamos de destruir una pila siempre la imaginamos llena. Y acá nadie vino y me dijo, che, y si la pila estaba así, eso de uno. Sí, obvio, eso de uno, pero uno se imagina ya de por sí la pila llena. Y ahí, cuando tenés que calcularlo. ¿Qué pasa con el push? ¿Y OD1? OD1 puede ser. Exactamente, porque lo que nos cuesta eso es simplemente crear un nuevo nodo. Y no hay ningún momento en donde se tenga que duplicar o copiar todos los elementos o recorrerlos. Acá ganamos, versus las otras implementaciones, el hecho de que vos puedas pushear con un OD1. ¿Y en el pop? En el pop es lo que justamente estaba pensando. Porque como tienes que justamente hacer un... O sea, tienes que apuntar justamente con otro puntero a la pila del nodo. No sé si también es ODN. No, porque lo haces solo una vez, ¿no? Exactamente, o sea, vos, por más que vos tenés que crear un nuevo nodo, etcétera, no deja de ser una sola operación. O sea, podríamos decir que es un OD3 operaciones, por decirlo mal y pronto. Pero acordate que el OD de un set finito de operaciones sigue siendo OD1. O sea, en ningún momento tuviste que hacer tantas operaciones como elementos hay. Sino que el hecho de crear un nodo auxiliar, apuntarlo, mover el puntero y todo, todo lo que esté en una sentencia de código finito, que no sea un loop sobre los elementos, es considerado de 1 para los efectos de esta clase. ¿Se entiende? La constante, digamos, de N líneas... Perdón, N no. Justo N es un número desafortunado. Las X líneas de código es una constante y salen afuera y queda como OD1. K, sí, mejor una constante K, X. No estoy eligiendo bien los nombres. En el infinito las constantes son 1, exactamente. ¿Qué son 10 operaciones al lado de 10 millones de elementos? Nada. Fin de pila. ¿Dudas, preguntas, insultos, incertezas? Me van a ver en un rato para listas, pero ahora le doy el pie. Si no hay ninguna duda más, a Valen y a Tefi, a menos que haya un intervalo en el medio que creo que no hay. Pero si lo hay, bienvenido. Preguntas antes de pasar. Infinita costo de nada. Perdón, a mí la única que no me quedó muy claro es ODN en el POP del vector dinámico. En el POP. ¿Qué puede pasar en el POP? Peor caso escenario. Que vos estés con la mitad de la pila llena, tu política de realloc, de redimensión, es achitar a la mitad de la pila cuando pasas del 50%. Sacás ese elemento y tenés que hacer un realloc de ese elemento de más grande a más pequeño. No zafás igual de tener que hacer un realloc de todos los elementos. ¿Se entendió? Igual es la misma discusión de siempre. Pero ¿qué pasa? Si el realloc yo le pido achicar un bloque, siempre va a poder achicar un bloque. Sí, es una discusión típica. Pero en realidad el realloc vos no sabés cómo está implementado. El realloc te dice que te va a devolver un bloque de memoria o el mismo que tenías con el tamaño que le pediste o algún otro bloque de memoria con el tamaño que le pediste. Vos no sabés cómo va a funcionar. ¿Es realista pensar que lo va a hacer? Y quizás no. Pero yo qué sé. Si les toca en el examen, pueden escribir una buena justificación de por qué o de uno o por qué o de en el caso de que lo vieran poner. Sí, en los exámenes acá, como evaluamos siempre, es según justificación. Si ustedes escriben algo que por ahí no dimos en clase o que lo dicen de una forma que no explicamos en clase, pero tiene sentido, está bien justificado, no hay ningún problema. El tema es que sepan justificar por qué. Si me dicen, no, el pop es o de uno y me dicen por tal y tal y tal, bueno, está bien, tiene sentido. Hizo estas suposiciones que corresponden, es correcto lo que dice, no hay problema. Ahora, si dicen sí, es o de uno, cara feliz. O si me dicen es o de N y ponen una justificación que nada que ver, está mal, de una. Bueno, por supuesto. Bueno, le doy el pie a Valen y Tefi, ¿están por ahí? Estamos acá, sí, sí. Estamos por ahí. Van ten que... Uy, la notebook me va a agradecer que voy a hacerla descansar un toque. Stop sharing. Avísenme si dejé de compartir ahí. Sí, sí, ahí dejaste. Joya. Bueno, ahí presento... Bueno, yo soy Valen y voy a hablar un poco de presentar el tipo de dato abstracto cola con Estefi. Bien, bueno, ahí estamos. Se tendría que estar viendo. Bien, ¿qué es una cola? Es otro tipo de dato abstracto. Ya estuvieron repasando un poquito con Nico que era un tipo de dato abstracto. Pero la cola maneja sus elementos de forma FIFO. ¿Qué quiere decir? First in, first out. O sea que el primero, digamos, elimina por el frente y se inserta por el final. ¿Se les ocurre algún ejemplo de algo de la vida real que use esta forma de insertar y eliminar los elementos? Lo que sea. ¿La de los platos? ¿La de los platos? ¿Les parece que va bien? Por ejemplo... Depende de cómo guarden los platos, supongo. ¿No? Bueno... Los changuitos del súper. ¿Cómo? Los changuitos del súper. Los changuitos del súper... ¿Cómo los guardan? Vamos a distintos supermercados. Vamos a distintos supermercados. ¿Cómo? A ver, justifique. Sí, porque el changuito del súper mercado, el último que viene con el changuito pone el changuito ahí y el próximo que viene saca el mismo changuito. Eso sería más un... Claro, depende, digamos... Sería una pila. Claro, más como una pila capaz. La cosa es que vos tenés una estructura, tenés varios elementos y siempre agregas por el final y sacás el primero que entró, o sea, por el otro lado. Por ejemplo, una fila del McDonald's. Vos, nada, sos la cajera y estás atendiendo a la primera persona que llegó y si quiere venir otro a la fila, se tiene que poner por el final. Atendiste, listo, bueno, sale el de adelante de todo. ¿Sí? Bueno, las operaciones que tiene este tipo de datos abstractos también. Crear y destruir, que como dijo Nico, van a estar en todos los tipos de datos abstractos. Encolar y desencolar, quiero agregar un elemento, lo encolo o desencolo. Y primero y vacío, que bueno, primero me deja ver el primer elemento que está en la cola y vacío se fija si tiene elementos o no. Bueno, nada, quería resaltar lo de primero porque haciendo referencia a la fila del McDonald's, por ejemplo, podemos imaginar que el usuario es como la cajera, la que está atendiendo. Bueno, entonces vos únicamente estás viendo la persona que está delante de todo, ¿sí? De todo el resto de la fila, yo no tengo idea de quién está, si hay más gente o no. Solo sé quién está adelante de todo. ¿Dudas hasta acá? ¿Alguna pregunta? Yo. Sí. No, que ahora con esto último que dijiste me hiciste acordar que había que decir esto. Sí. Cuando Nico también les presentó las estructuras de datos, les dijo que tiene esas operaciones y después les mostró cómo se implementaron de distintas formas. Ustedes acostúmbrense a separar. Acá Valentina les presentó la interfaz, les presentó el contrato, ¿sí? Creo que les dijo crear, crea, destruye, destruye, encolar hace tal cosa, desencolar hace tal cosa, primero hace tal cosa. Y les dijo qué hace cada una, ¿sí? En ningún momento dice, encolar mete un elemento en el vector estático, no dijo absolutamente nada de eso, ¿sí? Les dice qué operación hace cada cosa, les está presentando el contrato, el qué. Acostúmbrense a pensar por separado el qué del cómo, ¿sí? Porque, por ejemplo, Nico también les mostró el qué y después les mostró el cómo, les mostró cómo puede ser con un vector estático, con un vector dinámico, con nodos, ¿sí? Pero acostúmbrense a separarlo, son cosas distintas. O si ustedes van atrás y dicen, che, pero esto es, la pila me dice que puedo acceder solamente al tope, pero si yo voy atrás veo que es un vector y puedo acceder a cualquier elemento. ¿Por qué no puedo? Bueno, porque el contrato de pila es específico y te dice que puede ser esa operación, ¿sí? Si vos accedieras a otro elemento estarías violando el contrato. Simplemente eso, acostúmbrense a separar el qué y el cómo y a pensarlo de esa forma. Claro, sí, además, si a mí me dan, o bueno, como nosotros después les vamos a dar la biblioteca, va a tener solamente las funciones y sus pre y pos condiciones que van a decir que, primero, bueno, me muestra el primer elemento. Nada más, o sea, es eso lo que tengo que saber y lo que puedo usar. Después, ¿cómo lo hago? Lo puedo hacer de la forma en que yo quiera. Claro, otro ejemplo es eso que preguntó ahí Eloy, que contestó Stephanie, que es, bueno, dice, elemento en colar agrega elemento al final y desencolar saca el primero. O sea, sí, yo qué sé, capaz que la implementación en colar agrega al final y saca el otro. No sabés cómo está implementado. Quizás lo que vos llamás primero, el tipo lo implementa con el último elemento del doctor porque le queda más fácil, o porque lo hizo con nodos y le queda más fácil, o lo que sea. Pero en su cabeza, sepárenlo, piensen el qué por un lado y después, cuando vayan a la implementación, recién ahí piensen el cómo. Siempre respetando. No, no, dale. Sí, vale, eso, siempre respetando el contrato. No, iba a decir que capaz, en lugar de remarcar tanto que se encola por el final y se sale, se desencola por el principio, que siempre se desencola el primero que llegó. Siempre sale el primero que entró, como por orden de llegada. No sé si eso capaz queda más claro. Claro, eso es importante porque eso es lo que te define si es un alcohol o una pila o lo que sea. Ese comportamiento que dice Valentina, no tanto cómo está implementado, no importa. Pero sí ese comportamiento de lo primero que pongo es lo primero que saco, lo primero que pongo es lo último que saco, eso sí te define bien el TDA y es la parte que nos interesa. ¿Bien? Por ahí otro ejemplo que pueden pensar es como cuando querés subir al colectivo, o sea, el primero que llegó hace la fila, espera, bueno, si llega otro se pone atrás del primero que llegó, y si llega el colectivo entra justamente el primero que llegó y le sigue el que viene después. Entonces, el primero que llegó es el primero en salida, o bueno, en este caso, en entrar al colectivo. Claro, sí, la clave es orden de llegada en este tema. Bueno, también vamos a repasar estas tres implementaciones, empecemos con, bueno, vector estático. Encolar. Si nosotros tenemos este vector, por ejemplo, ¿qué elemento fue el primero que yo encolé en este? El 4. El 11. Dijeron el 4, dijeron el 4 y el 11. Ah, dijeron el 4, bien. Sí, por micrófono. A veces el 4. ¿Por qué? ¿Por qué ambas? ¿Por qué cada una? ¿Por qué el 4 y por qué el 11? ¿Cómo lo ven? Digamos, ¿dónde estaría, por ejemplo, la cajera? Si está en la cola. Yo lo pensaría así. No sé, como dijeron lo del colectivo, digamos, el primero que justamente llega es el primer elemento que entra. Entonces, el primer elemento que entra es justamente el 4, diría yo. No sé si está mal, pero... No, está perfecto. Está perfecto. ¿Por qué? Porque tenemos acá una variable que nos está marcando el principio de la cola. Entonces, si principio está en la posición 0, es porque el 4 fue el primero que llegó. ¿Sí? Después vino el 5, después vino el 8, después vino el 11. Y como el 11 fue el último, fin, va a estar en la posición 3, en donde está el 11. Entonces, si yo quiero encolar otro, ¿en dónde lo tengo que encolar? En el 4. En el 11. Claro, en la posición 4. En la posición 4, bien. El siguiente, bueno, en la posición 5. Y así siempre voy encolando atrás, siempre que, por ejemplo, digamos, siempre que tenga lugar. Podría ser siempre que fin más 1 sea menor o igual a tope. Digamos, tengo que tener espacio. ¿Ok? Bueno, acá ya vemos una desventaja de implementar una cola con vector estático, ¿no? Porque puedo encolar determinada cantidad de elementos. Más de 7 ya no me deja. ¿Qué complejidad creen que tiene esta primitiva? ¿Y por qué? O de 1. O de 1 para mí. ¿Por qué? ¿Por qué solo ir agregando un elemento al final nada más? Bien, perfecto. Estoy haciendo una sola acción o de 1. Bien. Bueno, desencolar. Ahora tenemos esto. De nuevo, el primero que encolamos de todos estos va a ser el 4. El último que encolamos fue el 17. Y ahora quiero desencolar. ¿Qué hago? ¿Qué va a pasar? Debería sacar el 4. Bien. ¿Por qué? Porque es el primero que entró. Bien. Como es el primero que entró, va a ser el primero en salir. Entonces, desencolo. Chao, se fue el 4. Y avancé mi variable desde el principio. Ahora al principio está en la posición 1. Si quiero desencolar otra vez, bueno, va a pasar lo mismo. Y así siempre. ¿Qué problema tenemos acá? ¿Se dan cuenta? A medida que yo voy desencolando elementos. Que se achica el vector, tipo. Bien. No puede cambiar el tamaño, digamos. Bien. Se está achicando. Nos estamos quedando sin espacio. Digamos, yo tenía espacio para, digamos, tengo un lugar acá. Pero, ¿qué pasa? Ya no lo puedo volver a usar porque ahora mi vector está de principio acá, a tope, ya como que voy cada vez teniendo menos lugar. Y está mal porque el lugar lo tengo, pero esto ya una vez que lo usé no lo puedo volver a usar. ¿Se ve eso? Sí, sí, sí. Bien. Esta implementación de este desencolar, ¿qué complejidad creen que tiene? Fue 1 igual. Bien. Porque es lo mismo. O sea, estoy haciendo una sola acción, estoy sacando elementos. Ahora, odio 1, pero nada, puse acá los puntitos porque estamos teniendo un problema. No, no está bueno. Bueno, ¿qué planteamos de solución? Bueno, primero, no podemos ir corriendo los elementos. Sí, justo es la solución número 1, desplazar todos los elementos. Nosotros acá ya desencolamos una vez. Entonces, cada vez que desencolemos, vamos a ir corriendo todos nuestros elementos para atrás. ¿Qué quiere decir esto? El 5, ahora, digamos, lo que está en la posición 1 va a pasar a estar en la 0. Lo que está en la 2 va a pasar a estar en la 1 y así con todos los elementos que yo tenga cargados en la cola. Entonces, bueno, nos va a quedar algo así. Y ahora vemos que la posición que yo tenía acá, sin ser utilizada, me va a quedar acá atrás. Y ahora sí tengo las 2 juntitas atrás y sí la voy a poder volver a usar. ¿Complejidad? ¿Complejidad de esto? O de N. O de N. Bien. ¿Por qué? Porque estoy haciendo una acción n veces, donde N es la cantidad de elementos que yo tenga en mi vector. ¿Sí? Estoy yendo rápido. ¿Vamos bien? ¿Alguna duda? Vamos bien. ¿Vamos bien? Bien. Bueno, O de N. Cola circular. La otra solución es... A ver, esta es como un poco más rara. Tenemos... La idea es que el tope siempre vaya como persiguiendo a principio. Digamos, es literalmente, podemos pensar en algo circular, en donde tenemos, bueno, nuestro principio acá, la cola, hasta fin, y el tope, bueno, justito atrás del principio. ¿Bien? Entonces, a medida que yo vaya desencolando, imaginemos que el 5, quiero desencolar. Entonces, el 5 ya no va a estar más acá, ahora principio va a pasar a estar abajo de 8, o sea, en este caso principio ahora va a estar en la posición 2, y tope, en vez de dejar este lugar también desperdiciado, no, bueno, avanzo mi tope para siempre tener la misma cantidad, digamos, así puedo insertar siempre la misma cantidad de elementos y no que se me vaya achicando el vector, ¿sí? Con esta implementación, bueno, ganamos eso de que, bueno, no voy a, ahora le digo, desencolar, complejidad. O de 1. O de 1, sí. Porque estoy haciendo lo mismo, estoy solamente haciendo una acción, desencolo y actualizo las variables. Bueno, iba a decir que en esta implementación ganás en cuanto a complejidad, porque en la anterior teníamos ODN y ahora tenemos OD1, pero, nada, es un tema porque vas a tener que ir prestando atención a ver a dónde vas poniendo las variables, porque ya no es que principio y fin siempre son menores al tope, sino que vas a tener que ir teniendo en cuenta eso cuando preguntes para encolar y desencolar, ¿sí? O de 1, bueno, y ahora los dejo con este fin, que va a presentar las otras 2 implementaciones. No sé si alguien quiere preguntar algo mientras. ¿Se entendió? Se entendió. Se entendió, se entendió. Bien, entonces pasemos ahora a la implementación de vector dinámico. Bueno, un momento, me pongo el puntuero de hacer. Bien, el vector dinámico, ¿qué beneficio nos da? Bueno, podemos agregar más espacio, o sea, insertamos 5 elementos, teníamos nuestro vector de 5, pero, bueno, podemos pedir más memoria y podemos seguir teniendo espacio disponible, pero seguimos teniendo los mismos problemas que teníamos antes en el desencolar y además los problemas que comentamos cuando Nico presentó también el vector dinámico para la implementación de pila. Entonces, pasamos a presentar la implementación de nodos enlazados. ¿Bien? El nodo, entonces, lo pensamos como una cajita que tiene un elemento. Este elemento puede ser cualquiera. ¿Bien? No nos indereza qué elemento es, sino que nosotros manejamos solamente las cajitas, manejamos los nodos. Y este, bueno, este que está acá es un nodo simplemente enlazado porque solamente conoce al que sigue, pero no conoce al que le precede. Si conociera al que le estaba antes que él, sería un nodo doblemente enlazado. ¿Bien? Entonces. O al revés. Planteamos. Un TDA nodo con una referencia hacia el principio y una referencia hacia el final. Esto es por una implementación de nosotras, pero vamos a ver cómo cambiar las operaciones si solamente tuvimos una referencia hacia el principio y una referencia hacia el final. Bien. Cuando creamos está vacío, ¿y cómo sabríamos que está vacío? Podríamos tener otra variable que sea cantidad de elementos y podríamos preguntar. ¿Cantía de elementos es cero? Bien. Está vacío. Otra cosa que podríamos hacer es preguntar si principio y final apuntan a null. ¿Qué pasa si no inicializamos las referencias? Entonces van a estar apuntando a cualquier otra cosa, basura, y le vamos a preguntar. ¿Sos null? Te va a decir que no. Pero realmente recién lo creaste y está vacío. Entonces, si está vacío, principio y final apuntan a null y es importante inicializarlo. Entonces, pasamos a encolar un elemento. Quiero encolar este nodo. ¿Qué puedo hacer? Bien. Es el único elemento. Entonces, principio y final pasan a apuntar a null. Perdón. Al elemento, al nodo. Y este a su vez pasa a apuntar a null. ¿Por qué? Porque es el último elemento. No tiene un siguiente. Su siguiente va a ser null. Si yo pregunto por los nodos, sos el último, tengo que fijarme si su siguiente es null. Entonces, suponemos que ya tenemos una serie de elementos insertados y queremos insertar el 9. ¿Qué podríamos hacer? Bien. Traigo dos soluciones. La primera solución es decir, bueno, final ahora va a apuntar a 9. Y yo debería decir, bueno, 11 ahora apuntame a 9. Pero yo no puedo acceder directamente a 11. Yo no tengo forma de llegar a 11. Solamente desde mi TDA, COLA, puedo llegar al 4, que está al principio. Entonces, me voy a ver en la necesidad de ir iterando desde el principio, nodo por nodo, preguntando si tu siguiente es null, para que así llegaría al que antes era el último elemento, por cada elemento que tengo. Entonces, cuando yo llegué al último, le pregunto a 11, ¿tu siguiente es null? Sí. Bueno, entonces, insertarlo. Pero, vamos a calmarnos. ¿Qué está pasando acá? ¿Qué complejidad algorímica estamos teniendo? Esto lo pueden contestar. O de N. O de N. Bien, sí. ¿Por qué? Porque tenés que fijarte desde el principio hasta el final, si este es el último. Bien, perfecto. Entonces, otra solución que podemos encontrar es, bueno, 11 era mi último elemento, se que no saltó las 9. Y digo, bueno, vos 11, tu siguiente sí no va a ser null, porque eso no va a ser el siguiente. Entonces, apunta al nuevo nodo, y este nuevo nodo va a ser el final. Y acá estamos teniendo una complejidad de O de 1. Sí, correcto. Bien, ¿qué pasaría si yo no obtuviera esta referencia al final? Me veo obligada a hacer la primera implementación, ¿ok? La de ir recorriendo cada nodo, porque yo no tengo un final, tengo que desplazarme sí o sí al que su siguiente era null y conectar con el nuevo nodo. Bien. ¿Acá se entendió? ¿Todo claro? ¿Sí? Sí, se entendió. Perfecto. Bueno, pasamos al desengolar. Bueno, es una estructura fija, yo solamente puedo desengolar el 4 y quiero eliminar el 4. Bien, podríamos decir lo siguiente. Bueno, vos ya no querés que tu principio sea 4, querés que tu principio sea 5. Pero... ¿Qué estamos teniendo acá? Tenemos... Perdimos la referencia al nodo 4. Se cortó el audio. Ese. Bien. Perdimos la referencia al nodo 4. Y no tenemos forma de llegar a él. ¿Por qué? Porque, bueno, depende de la implementación también. Supongamos que estos nodos no son simplemente eslazados, y yo conozco a quien me precede. Si supiera que me precede, estoy salvada. Porque desde 5 yo conozco a 4, pero este no es el caso. En este caso solamente sabemos el que sigue, y si yo ya cambié mi principio 5, 4 me quedó volando por el espacio, y Valgrin nos va a llorar, y no queremos eso. Vamos a perder memoria. Entonces, lo que podríamos hacer es, desde el comienzo, ¿no? No me explicamos principio, y decimos, bueno, primero me guardo en un auxiliar el nodo que tiene el elemento 4, y luego que lo tengo agarrado, digo, bueno, apunta a principio al que sigue, y luego elimino 4. Y no pasó nada, no se rompió nada, y le decimos, bien. ¿Ok? ¿Se entendió esta última parte? Sí, se entendió. Perfecto. Bien. Entonces, ¿qué complejidad tendríamos? O de 1. Perfecto. ¿Qué sucedería si no tuviéramos esta referencia al final y tendríamos solamente la implementación de cola con el nodo referencia hacia el principio? ¿Qué complejidad tendríamos? También, o de 1, ¿no? Sí, perfecto. Muy bien. Porque no estamos utilizando en ningún momento la referencia hacia el final. Bien. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿No? Yo no entendí bien el encolar, sobre todo con la referencia al nodo al final, ¿no? No me quedó bien claro eso. Bien. A ver. Tengo, por si no subo los dibujitos, algo así. A ver. Supongamos que solamente tengo la referencia hacia el principio. Lo pueden ver acá en la cámara. Estos son como nodos, ¿ok? Producción. Yo solamente conozco al principio. Yo no me interesa que está después porque, al fin y al cabo, el usuario va a conocer solamente al principio, ¿ok? Yo tendría que ir preguntando a cada uno de los nodos, desde el principio, si le sigue a alguien. Le sigue a alguien. Está bien. Sigo avanzando, sigo avanzando, avanzo, avanzo, avanzo. ¿Avanzo por qué? ¿Por qué tiene a alguien? Cuando yo digo al final, digo, ¿vos tienes a alguien al final? O sea, ¿te sigue null o te sigue otra cosa? No, me sigue null. Bueno, entonces ahí conectás con el 9, en el siguiente nodo. Entonces, ese sería el caso en el que yo tenga al principio, y también en el caso de que yo pierda la referencia hacia el 11. Porque, recordemos, nosotros en esta implementación que les mostramos acá, sí tenemos la referencia al final, y yo lo tengo agarrado, lo tengo agarrado al otro punto, no es que lo tengo suelto, conozco a este. Y yo puedo acceder directamente a este último y preguntarle. Bueno, directamente, ya sabemos que es el final, pero si quisieras preguntarle al nodo si tu siguiente es null, te va a decir que sí, porque es el último. Y vos tendrías que apuntar al nuevo nodo. Y cuando después apuntaste al nuevo nodo, después de ahí cambias el final. Porque si no, estarías dejándolo de agarrar y te quedaría esto agarrado y el nodo suelto por acá. ¿Se entiende? Entonces vos tenés que ir directo al final, engancharlo con el 9, y después ahí indicar desde el T de la cola que ese es el final. Claro, o sea, operaciones hay que hacer dos. Reasignar el puntero del final y reasignar el puntero del 11, digamos, del último elemento de la cola. Lo que tenés que prestar atención es en qué orden haces eso. Como dice Stefi, primero tenés que hacer que el último, que ya sabes dónde está porque lo tenés apuntando con tu puntero del final, que ese primero enganche al 9 y después reasignarse al puntero del final. O sea, hago que el puntero que apunta al 11 apunte al 9 y reasignar y lo agrego. Sí, claro. Ok. Ahora sí. Gracias. Bien. ¿Alguna otra consulta, chicos? ¿Algo que no os aclaró? Yo tengo una duda. Si, por ejemplo, tengo un struct de, digamos, de justamente un nodo, ¿sí? Entonces, si debería tener todos los, digamos, para inicializarlo, debería empezar con, digamos, el dato que tenga y justamente un puntero a nul siempre. O sea, vos te referís con Alejandro. Ah, sí, exactamente, tal cual, así. Bien, sí. La referencia nul es para, porque el nodo, tenemos dos distintos nodos. El nodo simplemente enlazado que siempre tiene una referencia al que le sigue. Si vos insertás un elemento, no le va a seguir alguien. O sea, recién lo creaste, tiene el elemento que querías ponerle y su siguiente va a ser ninguno. En el caso de que crees un elemento, ¿no? Acá estamos mostrando la implementación de que haremos ya un elemento. Por ende, cada vez que haremos un nuevo elemento, su siguiente va a ser nul. Cuando lo insertamos en la cola, o sea, cuando, bueno, me quedo acá. Si lo insertamos, decimos, bueno, principio y final vas a apuntar a ese nuevo nodo, y como es el último, su siguiente va a ser nul. Es más, algo para saber nosotros qué es el último, porque si no lo inicializas a nul, está apuntando a cualquiera. Y si empezás a iterar por cada nodo, ¿cómo sabes cuándo vas a cortar? ¿Cómo sabes cuándo terminaste de iterar por los nodos de la cola? No vas a saber porque, o sea, no, esto te va a estar apuntando a basura y va a seguir. Vas a empezar a acceder a memoria que no te corresponde. Entonces es importante marcar que su siguiente va a ser nul, para saber qué es el final. Sí, esto es como el vector que implementaron en el tp1, le ponen un nul al final, ¿para qué? Para saber qué es el último, ¿sí? Es simplemente eso, saber dónde termina, nada más. Claro, sí, que no te maree que sea un, en este caso, un nodo solo, digamos. Vos pensá que siempre el último tiene que estar apuntando a nul. En este caso, bueno, había uno solo, entonces su puntero está apuntando a nul, pero siempre el último es el que apunta a nul. Ah, listo, listo. En general, cuando tienen punteros y, no sé, no los están usando todavía porque están declarando la variable porque la van a usar más adelante, yo qué sé. Siempre es buena idea inicializar en nul los punteros. ¿Por qué? Porque si vos accedes por error puntero, tu programa termina catastróficamente, digamos, y ya está. En cambio, si tiene un valor invalio y vos no sabés qué es, que no es nulo, vos por ahí estás accediendo y estás modificando cosas o en el stack o quién sabe dónde y quizás terminás rompiendo tu aplicación y no te das cuenta dónde o por qué y se termina rompiendo de una forma inesperada o perdés información o lo que sea, ¿sí? Siempre más vale tener un nul guardado y que te tire ese mutation fold a que puedas arruinar algo intermedio. Pero nada, eso es en general con los punteros. Y acá, en este caso particular, tiene el significado ese que dice Stephanie. Y acá termina, ¿sí? Es eso, es marcar el final. Perdón. Acá al final apunta al 11. Y sé que es el final porque su siguiente elemento es el nul. Pero al final apunta al 11. Y no al nul. ¿O no? El final apunta al nodo final. Fíjate que apunta al nodo final. Al 11. Claro, al final. Claro, no al 11, sino al todo el nodo completo. El nodo es el valor 11 y el puntero siguiente. Cada uno de esos cositos amarillos que ves es un nodo. Y el nodo está formado por dos cosas. Un dato y un puntero siguiente. Claro, es como, veíamos acá, el nodo es esto. El dato y el puntero que sigue. Y acá tenemos referencias hacia nodos. Entonces, todo esto es nuestro nodo final. Bueno, lo que tenemos. Es como el juguetito ese que les mostró Stephanie. Que tenía un cosito y después tenía un ganchito. El ganchito sería el puntero siguiente. Y el cosito, que sea lo que sea, es el contenido del nodo. No sé qué tenían, dibujito, no sé. Animalito. Animalito. Bueno, el animalito es el dato y el ganchito es el puntero siguiente. Claro. Claro, eso también lo podemos pensar que a nosotros no nos importa que viene el nodo. ¿Sí? Eso se lo dejamos al usuario. Nosotros manejamos esta estructura. ¿Qué tiene adentro? No nos interesa. Nosotros manejamos esto y los referenciamos como los entendemos nosotros. El principio, o sea, el solo se llama así, podría ser salida. Acá, por ejemplo, como siendo una fila, esta podría ser la salida, esta podría ser la entrada. Esto es para identificarlo nosotros, digamos, y que la entendamos. Entonces, es más que nada para eso, para acceder también directamente a ellos y poder hacer las operaciones de una manera que sea más fácil. Claro. Estefany, por ejemplo, si estuviese con los ojos vendados, si tuviese la cadenita de esa en la mano, ella sabría cuál es el primero y el último. ¿Por qué? Porque lo está sosteniendo. ¿Sí? No le importa el dato que almacene, lo va a poder enganchar igual. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sabe que el ganchito último no está enganchado en nada. Está apuntando a nul y lo va a poder enganchar. Y es básicamente eso. No nos importa el dato, nos importa, para el punto de vista de la implementación de cola, pila, lo que sea, nos interesa el ganchito y no el animalito. En realidad yo estaba esperando el papelito de la cola circular. Pero no, la versión presenta. Claro, trajimos la versión 2.0. Claro. Yo quiero decir que... No, dale, dale. No, no, no. Ah, que me quedé pensando que no sé si capaz se habrá mareado, porque digamos que vos sabés que final, claro, final está ahí en el 11, pero si vos querés hacer una iteración, como dijo Tefi, que querés hacer, ponerle un print de los números que tenés en la cola, querés ver que final apunta a nul, pero ¿cuál final? Digamos, vas a ir iterando en todos los nodos y vas a saber cuál es el final porque un determinado nodo va a estar apuntando a nul, pero no tiene nada que ver con el puntero final. ¿Sí? Nada, datos por las dudas. Sí, ahora me hiciste acordar de otro comentario que se pueda hacer. Esto creo que lo dijo, no me acuerdo si, Estefania o Valentina. Nosotros tenemos principio y final por un tema de implementación. Nada más. ¿Podríamos implementar esto solamente con principio? Sí. Podríamos implementarlo solo con principio, pero a ver si, como dijo Estefania, ¿cómo deberíamos hacer para insertar al final? Deberíamos recorrer todos los elementos para llegar al último y recién ahí insertar. ¿Sí? Acá no tenemos el final directamente para acceder con el puntero. Es simplemente por eso. Ahora, dicho esto, tradicionalmente, ¿cómo se implementa esto? Se implementa con un solo puntero al inicio, ¿sí? Por un tema de simetría y de recursividad. Esto se puede implementar recursivamente solamente con nodos y sin estructuras extras, con punteros. Si se quiere, en la práctica lo podemos ver. No es común que encuentren implementaciones de pila coralista de esta forma, que tenga un puntero al principio o al final. Es una de las tantas implementaciones que pueden hacer. Acuérdense que acá estamos viendo el cómo. Y lo que nos interesa desde el punto de vista del contrato es el qué. Esto les estamos mostrando tres formas distintas, o cuatro, no sé cuántas formas mostramos ya, de hacerlo. Pero bueno, es una solución posible, no es la única, no es la mejor, no es nada. Simplemente la solución mejor depende de cada caso, y etcétera. Es más, ustedes podrían tener solamente la referencia al final. Ahora, ¿cómo te va a afectar eso de las operaciones? Bueno, es otra cosa, pero es implementación. Sí, o incluso, como dijo usted, también pueden tener nodos dobles, pueden tener nodos enlazados dobles que apuntan para los dos lados. Entonces pueden ir y volver, y sí, tener uno al final y volver para el principio. Eso, digamos, ¿por qué uno elige una implementación y no otra? Filosófico. ¿Por qué? Depende del problema, sí, generalmente depende de... De hecho, no. Está bien, depende del problema, está bien esa respuesta, pero en general cuando ustedes vayan a usar listas, o pilas, o colas, no van a usar, no van a elegir, no, yo quiero una simplemente enlazada, una doblemente. Generalmente no, a veces sí, pero generalmente van a usar lo que les da el lenguaje. Por ejemplo, si van a Python, no van a usar ni enlazada, van a usar un vector dinámico. ¿Por qué? Porque el Python ya lo tiene implementado de esa forma. Si van a Java y usan una array list, bueno, será una lista hecha con array. Ahí sí pueden elegir una lista doble si quieren. Si van a JavaScript, van a usar lo que les da JavaScript. No saben cómo está implementada, no importa, sí. Es algo que hagan algo muy específico. Pero en general, la realidad es esa. Lo interesante de esta materia es que ustedes puedan entender cuáles son las diferencias entre las distintas implementaciones y llegado el caso que necesiten cambiar la implementación, sepan justificar por qué y sepan entender el por qué. El objetivo de esta materia es que se familiaricen con estructuras de datos, sepan usarlas y sepan entender el por qué de las cosas, de por qué las diferentes implementaciones y cuál es mejor para cada caso. No hay una implementación mejor para todos los casos. Bueno, no molesto más. ¿Alguna otra duda? No, ninguna. No. Bueno. Bueno, eso fue el pedagógico. No sé si ahora viene el recreo. Nico. Sí, yo creo que démosle 5 minutos para procesar, ¿no? Y después le damos a Alí. Bueno, 10, 15, no sé cuántos quieren. No, sí, 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 10 minutos. O sea, no van a morir si no. Bueno, no sé, decidan. Sí, sí, un ratito, démosle. Mándenle un par de temas de música y venimos en un rato. 5 segundos. Medio minuto ahí, como dice Luciano. Medio minuto.